¡Hola, hola! Amigas, amigos, ¿cómo están? Es nuevamente Ancomic 2 Y el día de hoy continuamos acá con la cajita feliz Pero volvemos nuevamente a Radiator Springs Sí, tal como suena Y bueno, vamos a presentársela de una vez Y tenemos acá, o volvió, Sally Carrera Sí, Sally Carrera en esta versión del McDonald's de la cajita feliz Como pueden ver acá Y bueno, la vamos a ver a detalle Y aquí arrancamos Ok, Scarfans Entonces, aquí tenemos a Sally Carrera La compañera sentimental o la novia de el Rayo McQueen En esta versión del McDonald's Quería indicarles que esta versión es del año 2006 Ok, o sea, es un juguete prácticamente vintage Ok, de los primeros cuando salió la película en el 2006 Entonces, esta es de la promoción de esa época Entonces, se podrán imaginar O sea, vintage, o sea, está más que de lujo Entonces, este... Bueno, vamos a verla bien aquí a detalle Ok, vemos acá lo que sería la parte aquí de adelante Lo que sería su cara aquí Muy bien hecha Ok Está muy impecable de verdad Los detalles acá de los ojos Miren cómo están los ojos Tiene aquí como especie Aquí como... No es un... Es un pintado aquí diferente Ok, está dentro aquí del... Del marco del parabrisa Eso sí lo aprecio yo bastante En el día en que yo lo compré Ok, este... Miren acá lo que serían las luces Es su sonrisa Está muy bien hecho Es a fricción Como pueden ver acá Es a fricción Ay, bueno, hay una rueda acá Ahí va, ahí sí robo Ok, como pueden ver Es a fricción Tiene las ruedas negras Bastante sencillas Y lo que me gusta es que tiene ese azul eléctrico así Como pueden ver aquí así Como si estuviera escarchado Eso a mí, wow Me fascinó De verdad, vamos a ver aquí la parte trasera Bastante sencilla Y bueno, apreciando aquí lo que sería la parte escarchada Ok Este y bueno Y aquí abajo Vamos a leer Dice 2006 El año que se creó la... O sea, o se estrenó la primera película Disney Pixar Para McDonald's Corp China Entonces como podemos ver Aquí Tiene aquí como Este botoncito que está acá Negro Negro ahora Rojo Que las ruedas son negras Este bueno Y bueno, se puede girar acá Eso es lo que me gusta Ok Este para... Se le puede dar así como una pose Ok Para tomarle fotos así Entonces si ella va a esta dirección Agárrese acá O si va de retroceso Diría así Entonces bueno Chéverísimo Ahí está más que bien Como pueden ver Pero de verdad que me encanta Lo que es la parte escarchada Ok O sea, del color De lo que es Sally Ok Entonces de verdad que eso sí me gustó De verdad Mírenlo bien aquí Aprecienlo bien acá Este... Y bueno Aquí en a... Nuevamente como les estaba indicando Aquí giran este... Las ruedas De verdad que bueno Está más que genial El carrito de Sally Carrera Ok Amigas y amigos Ahora aquí les presento A Sally De la versión de Disney Ok Este... Como pueden ver Tiene su video Si Este... Tranquilamente lo pueden ver Y bueno Este quería ver a las dos Sally's La versión de Disney Y la versión de... La cajita feliz del McDonald's Este... De verdad que ambas se ven espectaculares Si La versión de Sally del McDonald's Es una escala más grande Como pueden ver Y la versión de Disney Es la versión más pequeña O mejor dicho A una escala estándar Estándar Esta es la escala estándar Que tiene los carritos De... De Cars Ok Entonces De verdad que ambas se ven geniales De verdad que... Y algo que me encanta Que quería indicar Este... Es... Que... Son... Versiones de primera generación De Cars O sea Esta es del 2006 Esta no dice el año Aquí abajo Ok Pero se ve que es Primera generación De... De Cars Entonces imagínense Figura O mejor dicho Juguetes vintage Si De Cars Y eso A mi me gusta Bastante Si Entonces de verdad Bueno Estoy encantado Con la versión De la cajita feliz Muy básica Pero muy impecable Si En cuanto al acabado La pintura La pintura Si que se ve así El azul escarchado Eso a mi De verdad que me encantó De verdad que está muy bien hecha Y bueno Y las ruedas Que uno las puede así Girar Este... De verdad que Muy bien Por la cajita feliz Nuevamente 100 de 100 Y bueno Este... Coméntame ya abajo Que te parece La Sally Carrera Del McDonald's Y aquí junto Con La Sally De Disney Y bien Amigas Amigos Este fue el video De hoy Bueno también Quería comentarles Que ahora estoy presentando A Sally Versión de la cajita feliz Yo la compré En el puesto de Darwin Que le mando otro saludo A Darwin Este... Por ahí el mes De noviembre Y ahora bueno Es que le vengo a hacer El... El video Fue uno de los regalos De navidad Entonces Este... Yo se la compré Ahí en el puesto de Darwin Bueno y ahora Ya tiene su video Entonces De verdad que bueno Estoy súper encantado Con Mi carrito De acá De Sally Ok Sally Carrera Y bueno Este... Coméntame Este... Si a ti te gustó Y dale un fuerte like Y bueno Muchas gracias A los nuevos Suscriptores Y bueno Amigos Aquí vamos Corriendo Bueno Y a correr Chao 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 Gracias por ver el video